Así que me dice que yo veo que se llama poalla. Poalla no, no mocha. ¿Mafruya? Lo importante es que vivamos como Calé. ¿Mos he oído algo? ¿Mos he oído algo? ¿A usted querría ver? Un montante. Vamos a ver, esto es un desastre. ¿Por qué? ¿Dónde está miña cantante? ¿Dónde está miña Carmen? ¿No? ¿A dónde? ¿A vivir ahora? Pues quiero verla. Sí, un segundo, un poco de patria de la tienda. ¿Ustedes saben cómo tienen que ser los niños? Para los... Sí, un poco tanto para nuestro localista acá. Vale. Exactamente. Acá me tiene que ser una mujer muy latina. Alta, esberta, ojos negros e voz muy poderosa. A mí lo tiene la palabra. Pues abiertos, ¿qué cobernan? ¡Qué cobernan, ya! Mira, pero un segundo, otra vez, se no la puso y no se ponga conectando. ¡Corre, corre, que esto no de nada! Totalmente un poquillo y ya vamos a empezar el ensayo de abajo de la bandera. ¿La bandera? Ya vení la... ¿La bandera? La jabanera. La jabanera, no. ¿Puedo? Sí. ¿Dónde sento? ¿Dónde sento? Que son todos desmontados, todos desmontados. ¿Aquí? Muy bien. Ahí está. Para que se sienta un poco. Gracias. Que dentro de un poquillo, ya vamos a empezar a... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. ¿Se han dirigido un tren de vapor? Los días tan cansados ni ya o ni curvas, ni ocupan lo gama. Si ocupan lo gama, es que vamos a hacer un ensayo. Música 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 Música